Una migrante fue encontrada sin vida en las aguas del río Bravo en Pira Negras. El trágico hallado fue reportado por personal del Grupo Beta, quienes alertaron a las autoridades locales sobre el cuerpo voltando a la altura del rancho Las Dos Cruces. La mujer cuya identidad se confirmó como Edilma Cristina Villata Donis, de 31 años, originaria de Guatemala, vestía una sudadera rosa, pantalones grises y tenis de color rosa. Tras el rescate del cuerpo y su trasladado a la orilla mexicano, se encontraron documentos que facilitaron su identificación. Asimismo, se notificó al Ministerio Público especializado en asuntos migratorios para restablecer contacto con familiares y proceder con la entrega del cuerpo.